Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tiendela por tu corazón Baja hasta el fondo de tu alma y comprenderá Que en la vida suena montaña de ti no voces Dime quién soy yo, la que manda, la que ordena La que llena el timón, la que sufre en mi fe Dime quién soy yo, la que canta cuando llora La que riega un momento, cuando la cara me abona La cariño Y si me la cara Que me va llorando Y no siento nada La cariño Y si me la cara Que me va llorando Y no siento nada La cariño 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 La cariño